A la zona de carga del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón llegaron procedentes del Ecuador 12 personas, 9 adultos y 3 menores que vivieron el terremoto ocurrido en ese país el pasado fin de semana. El cuerpo sin vida de la señora Marta Vanega Sánchez, otra víctima del sismo, también llegó en el mismo vuelo. Allí fueron recibidos por una comisión del gobierno departamental, en cabeza del jefe de la unidad de gestión del riesgo del Valle, Jesús Antonio Copete. La señora en este momento va a ser llevada al cementerio Montepetón del Norte, donde le van a preparar porque no viene en algo de esta descomposición. La reunión con los familiares se vivió entre abrazos y lágrimas. El proceso de pedir comida, de solicitar agua, cualquier cosa, de verdad, es lo único que yo quería, era llegar a mi tierra, ver a mi familia y comer mi comida colombiana. Cayó todo el hotel, se desplomó y yo quedé atrapada en las piernas, después yo me liberé, salí por un hueco. Según los recién llegados, la situación en Ecuador aún es crítica. Ecuador quedó devastado, de verdad, no estoy sin palabras, totalmente. La ciudad a la que llevaba nueve meses viviendo, de verla en que en dos minutos quedó totalmente destruida. El jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo aseguró que ya se encontraron los familiares del resto de personas de la región que aún se encuentran desaparecidas. En la oficina de gestión de riesgos hablamos con seis de ellas y ya las familias desaparecieron entre ayer y hoy. Y nos quedan tres personas, dos son de Tuluá, vamos a ir mañana para Tuluá precisamente por una situación que nos ha ordenado la gobernadora de estar al pie de las familias de los desaparecidos. El gobierno departamental continúa atento a lo que ocurre en el vecino país del Ecuador con el fin de brindar el apoyo que se requiera.